Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes, una vez más, tenemos una historia para ustedes, nos acompaña, tenemos la fortuna de que nos acompañe nuestro amigo Miguel Ángel Herrera García, Miguel Ángel nos va a contar su historia, él es una persona que estuvo cinco años en reclusión, tenía una sentencia de más de cuarenta años, afortunadamente está ahorita ya en libertad, Miguel nos va a contar toda su historia. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, agradecerte tu tiempo, tu espacio, tus seguidores, y bueno, empezar por lo importante que al final la intención de este video, de este testimonio, es abrir un poquito de los ojos de la gente, la situación que a fecha en el siglo dos mil veintiuno, pues sigue sucediendo cosas que para mucha gente dirá que no pasa, pero en realidad pues llega a pasar, no solamente aquellos que se dedican a delinquir, sino también aquellos que en su momento no tenían absolutamente nada que ver, y creo que hay mucha gente inocente recluida, con situaciones similares a la personal, y bueno, el dar este testimonio es poder abrir un poquito a la conciencia de la gente, que no todo lo que sale en televisión, o en información, o simplemente la situación política de nuestro país, determina que en realidad uno es culpable, ¿no? Te platico, a mí me sucedió en el año dos mil nueve, a principios de año, estaba, salí de trabajar, me fui a un bar, empecé a tomar, en esos momentos llegó un operativo, me detuvieron sin decir el por qué o el motivo, ni siquiera una orden de presentación, absolutamente nada, simplemente me detuvieron, y a partir de ahí, pues empezó el calvario, que duró un poco más de cinco años, y sí, como tú lo mencionas, gracias a Dios, hoy estoy en libertad, absuelto, de todo cargo que generó el gobierno de aquel momento, sucedió esto en la Ciudad de México, y bueno, te platico, a una persona de nacionalidad francesa, fue asesinada dentro de la Ciudad de México, relacionado a un asalto, derivado de la suma de no más de ochenta mil pesos, y la cual, bueno, pues en su momento nos me detuvieron, te comentaba, estaba yo en un bar, estábamos tomando, llegó un operativo, de este operativo resultó que tomaron a cuatro personas para presentar ante un ministerio público, y todo empezó desde ahí, mal, relacionado que la presentación, la detención y la presentación, fue, también me detuvieron en, te voy a dar, en aproximadamente a las cinco, cuarenta de la tarde, y me presentaron hasta las ocho, pasadas de las ocho y media de la noche, y toman en consideración que yo era culpable del homicidio de un, de un científico francés, cosa que pues nada que ver, ¿qué pasó? Pues dentro de este tiempo, nos trajeron, dando vueltas, nos trajeron de una, de un ministerio público a otro, y hasta que determinaron que, que yo era el que había disparado, ¿no? ¿Cuáles son los, los puntos importantes de esto? Bueno, pues había un testigo, que en este caso era el chofer, el chofer de este científico, el cual me señalaba, indicándome que, que me reconocía plenamente, cuando dentro de su declaración, indicaba que sí me reconocía, pero me reconocía porque me había visto de cinco a ocho segundos, tomando en consideración que tenía un cubrebocas, hasta esta parte, y tenía cubierto con una gorra o, un, un, una chamarra, hasta esa parte, es decir, que solamente me reconocía de esta parte, y que eso era simplemente para que pudiera determinar el ministerio público que yo era culpable. Algo importante que, que tengo que recabar, es que en ese momento, el, los medios publicitarios de las principales televisoras en México, indicaron que yo era culpable, ni siquiera había yo tenido un juicio, cuando ya me señalaban directamente que yo era el culpable. Lo pueden verificar, hay muchos, muchas cosas en internet, y hay videos donde el señor, la persona encargada del noticiero, indicaba, esta es la persona que disparó en contra del señor, y de ahí, pues, todo, fue un, fue un calvario, tomando en consideración que estuve casi más de cinco años, donde pierdes familia, pierdes dinero. El irte a, el irte a meter a un, a un reclusorio donde llegas, donde no conoces absolutamente nadie, o el medio, o como se mueven, o como, como las, las cosas, porque es otra vida, es otra historia, es otro, otro vivir. Llegué en donde me tuvieron casi año y medio, sobre resguardo, que me refiero, que me tenían con custodia de vista, no podía yo tener convivencia con ningún otro recluso, no tenía oportunidad de salir a un patio, de tomar una llamada en un cierto horario, tenía que esperarme a que todo se termine, a que todo se guardara, para que yo pudiera bajar, a comunicarme con mi familia, y bueno, ya desde ahí, pues, es mucho más difícil, porque estar encerrado en cuatro paredes, pues, es muy complicado, y más solo, sin saber qué hacer, ¿no? Bueno, pasó esto, y posiblemente me mandaron a otro módulo de máxima seguridad, donde también estaba sin tener tanto, otro tipo de actividades que posiblemente el recluso sí te los da, escuelas, programas de readaptación, que en ningún momento nosotros se perdió. Siendo muy claros, mes y medio antes de que a mí me dictaran una sentencia, me cambiaron de juez. Acá me refiero, me cambiaron de juez, que quien me dictó sentencia nunca estuvo presente en alguna audiencia, y tuvo casi un mes para poder ver mi caso y decidir si era culpable o no. Yo creo que en un mes, un juez que maneja infinidades de casos, tenía la oportunidad de poder saber si realmente era o no culpable. Entonces, eso también se me hace de las cosas más arbitrarias que pudieron llegar a pasarme, donde menos de un mes o un mes y medio, el cambio de juez, y el que entra nuevo, pues, simplemente te dicta sentencia. Se me hace absurdo que suceda eso en el país, y más en México. Y bueno, a partir de ahí, te comento muchas cosas. Ellos mencionaban un video, un video donde su propio peritaje de la Procuraduría mencionaba que el video no se podía ver si eran personas, siluetas u objetos, y ellos directamente aseguraban que en ese video se veía como yo disparaba en contra de esta persona. Pero en su peritaje dice otra cosa, qué raro, ¿no? Bueno, se me hace de lo más absurdo. Entonces, son cosas o situaciones que se volvieron absurdas, se volvieron de película, porque a veces decimos, eso no pasa, eso es una historia, lo hacen ver tan difícil que puede llegar a pasar, cuando en realidad es tan sencillo que ellos que tienen el poder de poder inventar historias donde la demás gente se lo cree, ¿no? Dentro de esta vida sucedieron muchas cosas, sucedieron, te comento, yo llegué al reclusorio 15 días después, salió una nota en el periódico mencionando que yo estaba, que me habían matado, cuando en realidad no me habían matado. Pero lo peor no es eso, ¿no? Lo peor no es que sucedió o no sucedió, lo peor es que la nota sale a las 11 de la mañana, mi familia se, pues, está al pendiente de mi situación, se da cuenta, va al reclusorio, no le dan información. Bueno, mi familia se entera hasta las 12 de la noche que yo estaba vivo. Ya habían mandado a hacer una, una, este, misa de cuerpo presente y tantas situaciones. El, el estar más de 10 horas sin comunicado, sin que ellos pudieran saber realmente que yo estaba vivo o estaba muerto, pues, para ellos fue un calvario. Y, digo, no, no le deseo esto ni al peor enemigo, ni mucho menos, pero eso es lo que sucedió. Bueno, nos fuimos a una instancia donde después de casi tres años me dictan una sentencia, 41 años, nueve meses de prisión. Yo decido apelar a esta sentencia en un primer circuito, me confirman la sentencia y, pues, encuentro una persona a la cual, pues, le agradezco mucho, derivado de él. Casi dos años después, formalizamos un amparo ante la Suprema Corte y, bueno, la Suprema Corte determina que no hay, pues, no hay, no hay elementos suficientes para mantenerme recluido. Yo, ¿qué presenté? Bueno, yo presenté testigos, testigos que trabajaban conmigo. Yo me dedicaba al sector de las ventas. El mismo día que sucedió, a la hora en lo que sucedió, yo estaba con un cliente. El mismo cliente fue a testificar que yo estaba con él, que era imposible que yo estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Se manejaba una bitácora donde el cliente firmaba de puño y letra que estaba, que habían ido en ese día, en ese horario, estaba su firma, su nombre, su horario. Y, pues, aún así, ellos determinaron que no, que no, pues, que no, no era válido ese testimonio. Doce personas más que me vieron en el mismo lugar, en el horario y en mi oficina, tampoco fueron válidos. Yo presenté, yo facturaba y, bueno, mis facturas promedio del mes eran arriba de sesenta, setenta mil pesos y yo le decía al juez, ¿cómo es imposible que yo vaya a robar a alguien por ochenta mil pesos cuando yo gano eso sin delinquir? Y, bueno, tampoco, tampoco fueron argumentos eficaces para que él dijera, pues, no, en realidad no es. Pero, bueno, esto, esto derivó a muchas cosas. En realidad, yo, después de mucho tiempo, he tratado de dar esta entrevista o de dar este testimonio, de dar esta historia, porque se me hace injusto que sigan pasando este tipo de situaciones, que en México nos dejemos llevar por lo que dice muchas veces la televisión y no le dan voz o voto a aquellos los cuales estuvimos dentro de este tipo de calvario, ¿no? Siendo muy sincero, lo que más me duele es mi familia y mi madre, que, pues, perdió su casa, perdió dinero, perdió, perdió, se tuvieron que cambiar de casa, fueron a buscar pruebas en contra mía y hicieron un desastre dentro de esta casa, los tenían amenazados, vigilados, custodiados. La verdad es que sufrimos mucho ese tipo de acoso que en su momento, pues, derivó a que se hiciera se hiciera un proceso político donde ya, pues, ya sabían que tenía que haber una sentencia, no importaba todo lo que nosotros ofreciéramos y simplemente sucedió, ¿no? 41 años de prisiones. La verdad, la primera vez que me lo dijeron me reí, creí que no era cierto, creí que era un sueño que no había pasado, pero, pues, pasa, llega a pasar y sigue pasando. Y hoy en día, pues, quiero dar este testimonio para que valoremos que no todos los que están allá adentro son culpables, posiblemente habrá los que tenga que haber, pero conocí mucha gente inocente, gente sin estudios que el hecho de estar ahí, es, fírmale aquí, ahí van y firman, y al otro día, pues, ya te sentó solo listo, dijiste que eras culpa, yo no sé ni escribir, y ya dices que soy culpable, ¿no? Entonces, se hizo muy mediático en aquellos momentos o en aquellas épocas o en 2009, en realidad, mi foto, mi cara salió en televisión y decían, él es culpable, ¿no? Yo no había pasado ni siquiera un quince días y ya me habían dicho que era culpable. No tuve el beneficio de generar o de explicar que era inocente, con mis pruebas, con mis testimonios, con todo lo que yo pude dar en aquel momento, aún así, pues, fui culpable. Entonces, pues, yo yo al final, lo que quiero platicar dentro de este, no es tanto lo que pasé, sino lo que sigue pasando. Creo que hay mucha gente hoy en día con las mismas, las mismas mañas, porque son mañas por parte de ciertos sectores políticos o parte de la cultura a veces, este, el hecho de, 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 en aquel momento nos decía un policía, es que a mí me dan un bono por cada vez que yo llevo una persona y presento en un, en un ministerio. O sea, ni siquiera ya lo haces económicamente, ni siquiera lo haces porque realmente lo hiciste, sino porque tienes que llegar a una cuota, ¿no? O sea, ya no te ves como persona, eres uno más para una cuota. Que, que, que poca ética profesional por parte de, de, de la policía, porque el hecho de que si no llegas a la cuota, pues, ¿qué haces, no? Nos decían, no, yo a veces no llegaba y pues tenía que, que irme a la vuelta de la esquina y agarrar al primer sonso para poder cubrir una cuota. Y, y eso es lo que, lo que llegamos a hacer a veces, un número, no, no una persona, sin saber que el día de mañana posiblemente a él o a alguno de su familia le pudiera llegar a pasar. Y, y eso es, eso, en pleno dos mil veintiuno, no, no, no puedo razonar o pensar que llegue a suceder, ¿no? Después de, de dos mil nueve, yo salí en el dos mil dieciséis. La verdad fue muy, fue muy difícil porque en su momento, cuando llegó mi abogado me dijo, mira, pues, yo creo que ya no hay más, nos van a decir que está confirmada tu sentencia y pues te vas a tener que esperar a otras instancias internacionales porque, pues, en su momento me lo ofrecieron, la Comisión Nacional de Derechos Internacionales, podría existir la posibilidad de llevar un caso, pero el caso lleva mucho tiempo, lleva más de cuatro, cinco, seis años, que eso también es a veces ilógico que, que te digan, bueno, tu caso se puede ir hasta cinco, seis años, es imposible, ¿cómo puedo esperarme cinco años para que me digan si soy culpable o soy inocente? Los, los hechos sucedieron en minutos y las presentaciones de tus pruebas suceden en minutos. ¿Cómo es posible que detrás de eso, detrás de, de yo presentar doce personas, testigos, documentales, mitácoras, infinidad de cosas, te, te, te sigan ampliando tus procesos de, ah, pues, espérate seis meses a ver qué, qué resolución o a ver qué, qué podemos un eterno, peritajes, eh, yo me caré con el testigo, el, el que me señaló y le decía, es, ¿por qué me, por qué me dices que soy yo? O sea, ¿cómo es posible que tú digas que me viste de cinco a ocho segundos y, y ya puedas determinar que realmente soy quien disparó? O sea, es imposible. Si hacemos el juego de los ocho segundos, eh, te, te aseguro que vas en la calle, ve a una persona ocho segundos y dos días después, no lo vas a reconocer, o, o no sé, digo, es imposible, es, el cerebro humano no trabaja tan rápido, y bueno, y determinado de eso que estás cubriendo de, 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 de tus partes del, del, del rostro, es mucho menos. Entonces, se me hace, hay muchas cosas ilógicas, pero aún así, la ley, este, ya no determina de artículos, o de, de, de procesos, sino de, 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 de la maña, de la gente, de, del hecho de saber que ya, ya está sentenciado, no importa cuánto dure tu, tu, tu proceso, ya eres culpable, ¿no? Va bien o va mal, yo tengo que tapar políticamente el proceso, me refiero a que en ese momento mediáticamente Francia exigió al gobierno de, de México que encontraron culpable, y lo encontró, tomando en consideración a mi persona, frígate seis años, cinco años y medio, y y sal, ¿no? Hay mucha gente que ya no sale, y ese es el proceso, ese es el, el problema, ya no sale. Sí, no, lamentablemente, de, de infinidad de casos que hay iguales, es correr con suerte el poder estar afuera. Uno de cada cuantos, eh, encuentra la persona que lo ayude como tú, para poder estar ahorita aquí, ¿no? Yo siempre les he comentado, y mi finalidad también, de estar ahorita, eh, reviviendo estas historias con ustedes y todo, es justamente eso, primeramente que, que lo que dices es real, o sea, adentro no está toda la gente mala, no todos los que están ahí, aunque les cuadren y les monten un delito, es que lo hicieron, ¿no? Y afuera, ya lo vimos, ¿no? Con tu caso, muchos otros, afuera tampoco está toda la gente buena, porque realmente todos ellos, a lo mejor sí son las personas que representan un peligro para la sociedad, para las familias, para tu familia, y ellos están afuera, no van a poner un pie en prisión. Entonces, ese es un paradigma que hay, que dicen, es que los presos son la escoria de la sociedad, los presos es lo peor, olvídenlos, ya déjenlos ahí como si estuvieran muertos, no existen, no es así, y digo, tú y yo lo vivimos a distinta manera, pero conocimos personas, ¿no? Que dices, no deben de estar aquí, no la mayoría es culpable, y es de verdad una burla ver a veces expedientes con montajes de direcciones, con cosas que la gente no te cree que es real, no te creen que eso pasa, creen que es ficción, creen que es como una historia así que, que no pasa, ¿no? Por otro lado, los abogados, pues, no nos ayudan, ¿no? O sea, cuéntame un poquito de eso, o sea, en el tiempo que estuviste, los primeros años, hasta que encontraste la ayuda adecuada, que metiste todo, ¿por cuántos abogados, o sea, por cuántos defensores pasaste? Mira, yo pasé por tres defensores, de los cuales dos nos robaron, literal, nos robaron, porque, bueno, le robaron a mi familia, le robaron joyas, le robaron aquellas cosas que, que tanto trabajo te cuesta juntar en una vida, que en sus momentos todos hemos tenido la oportunidad de comprar un anillo de oro, una cadinta de oro, un aparato electrónico, que, que te cuesta mucho trabajo tenerlo, ¿no? Y que llegue un tipo y te diga, yo lo saco mañana, deme ahorita treinta mil pesos, y mañana está. Y llega, y llega el día de mañana, y el tipo ya no se aparece, este, ya no sabemos absolutamente nada de él, y el problema no pasa eso, la familia ya no le interesa, no le interesa en ese momento actuar en contra de él, porque lo primero que quiere hacer es sacarte a ti de ese problema. Entonces, lo que sucede es que, ah, ya, ya nos robó, ya, 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 que se vaya, este, ya lo vemos que hacemos, ¿no? El mexicano es lo vemos que hacemos. No ejercemos nuestro propio derecho de, de, de denunciar, yo te aseguro que ninguno, en ninguno de los dos los denunciamos, porque en ese momento estábamos pensando más en cómo salir, ¿no? Que en cómo, cómo solucionar eso, porque al final eso era económico, pero se fue desgastando lo económico, se va desgastando lo económico. Eh, una de las cosas importantes de mencionar es que es muy caro vivir en un repositorio, es el hotel más caro del mundo, es el hotel más caro del mundo porque todo cuesta, un bolillo cuesta, una lista cuesta, eh, salir al patio cuesta, salir a hacer una llamada cuesta, todo cuesta, y desgraciadamente en mi, en mi caso estamos acostumbrados a una vida, no del, no de delinquir, y, y, pues, de, de la noche a la mañana es, ah, bueno, quieres llamar, te cuesta diez pesos, cinco pesos, bueno, y, y todo eso sin ejercer un trabajo, pues se va desgastando, la familia va perdiendo lo económico, y hoy vendemos esto, mañana, y te aseguro, hay días, hubo días que mi familia no comía nada con tal de poderme llevar un fin de semana, eh, jamón, huevos, atún, eh, y, y, y desde ahí es, es, es un calvario porque vete a formar a las cinco de la mañana para que te digan, esto no pasa, señora, no, si pasa, déjenle ahí dos pesitos, cinco pesitos, para que le manden a hablar a su interno otros cinco pesitos, no, entonces te vas desgasteando económicamente hasta que llega un momento en que la familia ya no puede ir a verte, ya no hay, ya, discúlpame, ahorita no tengo para poderte ver, no porque no quiera verte, sino porque no me alcanza. No puede. Ya no, ya no puede. Bueno, haciendo la comparativa con, bueno, yo estuve, tengo, digo, más o menos las nociones de lo del femenil, pero tú en, estuviste en el oriente, ¿no? En el norte. En el norte. Incluso en el norte. Estuviste en el norte. Entonces, ahí, más o menos, por día, ¿cuánto es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que no te puedes evitar gastar para, para tus listas, para tu, para lo básico, para, para pasar ese día? ¿Cuánto es lo mínimo? Bien, 30 pesos. Ya, y no contando comida, nada. Y eso es solamente al rancho. Exacto. Un rancho en el cual es, es, es de probable que te lo sirvan en, en, en cosas, o sea, es la, la, es muy complicado, es bien difícil porque, te repito, uno no se, no, no estaba acostumbrado a esa vida y tomando en consideración que comer un plato en el reclusorio bien, entre comillas, te sale 70, 80 pesos. O sea, y si no generas, y si no hay dinero, y si dejas deudas, y eso súmale los abogados, y eso súmale que hay que sacar copias, y eso súmale el traslado. Mi, mi familia vivía del otro lado, en el oriente, y trasládate hasta el norte, ¿no? O sea, es bien difícil, ¿no? Y no nada, y no es solo porque quieren, te tenías que, si quieres llegar temprano y quieres estar, o puedes acceder, tienes que estar a las seis de la mañana, ¿sí? No hay transportes para que te lleve. Horas y horas para que puedas pasar. Te tienes, te tienes que tomar un taxi, este, para que te lleve a, o te acerque y ahí te puedas trasladar. Entonces, todo eso, por lo menos se gastaban, en una visita, doscientos pesos. O sea, doscientos pesos que es, que si te das cuenta, y si lo multiplicamos por mes, y si multiplicamos por años, y multiplicamos por todo el tiempo que ha estado, no solo yo, yo llegué a tener gente que había ahí, llevaba años, diez, doce años, quince, veinte. Ya ves, ya no, ya mi familia ya, ya no, dejó de venir. A los cuatro, cinco, seis años, dejó de venir. Porque ya no, ya no había dinero para venir. No, y luego hay personas que tienen familia fuera, todavía fuera de la ciudad, en, en Estados, en Pascala, en Veracruz, en lugares donde es imposible que puedan estarlos yendo a ver ni siquiera una vez al mes. O sea, porque es, es carísimo el moverse, son muchas horas. Sí, no, está terrible. Y te comento, y el estar parado, y, y, y no, y es un negocio lucrativo para todos, ¿no? Porque tienes que llegar y, si traigo bolsa, pues la tengo que dejar en paquetería, ¿no? Ya otros diez, cinco pesitos, ¿no? Si quiere pasar alguien más conmigo, otros cinco pesos. Fueron cambiando las, las, el, los procesos para que la gente pasara, pero a mi, a mi familia todavía le tocó donde para todo era como, había cinco retenes, en los cinco retenes tenías que dejar cinco pesos. O sea, ya para, tan solo cuando para llegar contigo eran veinticinco pesos. Y de salida otros, o sea, ya son cincuenta. Y, y, y te, le sumas, y le sumas, y le sumas, y le sumas, y los procesos, y su abogado, necesito copias para eso. Copias para el otro, y copias para, y copias para él. Y necesito esto, y necesito, y el, y el hecho de decir, necesito dinero, pues es que la familia no, no, no tenía cómo moverse, ¿no? Oco. También, eh, en los trabajos, los, el, los primeros, el primer año, pues el trabajo era accesible, ¿no? Pues yo sé que su hijo está mal, que está así, ya, bla, bla, te voy a dar permiso, ¿no? Pero van pasando el tiempo, y la empresa también ya no, ya no aguanta esos permisos. Pues te descuento medio día, si quieres, o te descuento, eh, o no vengas ya a trabajar, o busca otro trabajo. ¿Cómo, cómo puedes lidiar una familia con una persona en el reclusorio cuando no hay, no hay este acceso para nada? Si, si dejas de trabajar, pues ya no hay dinero, y si no hay dinero, no hay abogado, y un abogado de oficio es como no tener un abogado, porque el abogado de oficio. Exacto, porque el abogado de oficio, desgraciadamente, tiene que estar, eh, pues pendiente de, de miles de casos, y es imposible que lleve el tuyo, es imposible que lleve el tuyo, y lo peor es que están también con, y hablamos los coluidos, y los que, pues les ya les da flojera, y pues ya tienen ahí su lana asegurada. Oye, Miguel. Dame un segundo. Sí, déjame un segundo, déjame poner. Ya, disculpa. Miguel, en el, en el tiempo que estuviste, bueno, se habla de, de, de los refuerzos baroniles, se habla de un mayor maltrato, ¿no? De más agresiones por parte de los custodios, del personal, para ustedes, ¿no? En esos cinco años que estuviste en esas distintas áreas, primero que estuviste aislado, luego ya que estuviste integrando, ¿tú padeciste ese tipo de, de maltrato, de violencia, castigos, cosas similares? Pues mira, te comenté, la situación es la sobrepoblación. Empecemos desde que existe una sobrepoblación infinita en un reclusorio donde dos custodios están al cargo de un, de un, de un dormitorio con más de ochocientas personas, ¿no? O sea, es imposible que dos custodios, dos o tres custodios, tengan la capacidad de poder tener al cien por ciento, o mantener el orden en un dormitorio donde hay más de ochocientos internos. No sé cuántos internos hay al día de hoy o cómo esté la sobrepoblación, pero puedo entender que hay mucha sobrepoblación. Y derivado de la, derivado de, de muchas situaciones que existe, porque todo cuesta, te comento, la fajina cuesta, el vivir en un camarote cuesta, son cuatro listas, cada lista cuesta, y si no lo tienes, pues entonces ahí empiezan las agresiones físicas. Los, te comento, los primeros años, pues a lo mejor la familia tenía la oportunidad de poderte apoyar económicamente, pero deja de existir ese, ese apoyo económico, no porque no quiere la familia, porque ya no hay. Y empezamos entonces la parte mediática con, 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 con el sector custodio, porque pues el custodio ya está acostumbrado a que tú si le dabas lista y ahora ya no quieres dar, entonces él ya se ofende, ¿no? Esa, no es, no es más que, no, hasta antes me dabas, ahora me tienes que seguir dando, y, y ese es ahí donde empieza el maltrato, y derivado de muchas situaciones, eh, los vicios, que es una alta demanda dentro de este tipo de, 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 de instalaciones, ¿no? Porque, pues, ya, eh, lo emocional llega a veces a, 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 a llevarte a, a meterte en situaciones de vicios, porque, pues, porque estás solo, porque no sabes a, a qué destino vas a llegar, porque, eh, la demás gente dentro del mismo reclusorio te, te ofrece, mira, con esta te vas a alivianar, este, te vas a sentir mejor, y entonces empiezas a consumir, empiezas a, 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 a ser parte de, del, del, del problema, y, bueno, pues, entonces eso conlleva que el custodio ya se da cuenta que tú consumes, y de ahí mismo también se agarran para poderte extorsionar, para poderte, eh, exigir, eh, que tienes que pagar, porque ya ahora ya, ya tienes de, otros problemas, eh, delicados, derivados del vicio, o simplemente, pues, sí, el hecho de, del maltrato, eh, vivir en una celda, digo, no sucedió en mi caso, porque yo estuve en instancias donde estuve segregado, pero, pues, escuchabas de, de dormitorios donde viven cuarenta y cinco personas en una celda para diez, o sea, es imposible dormir, eh, los amarraban a los barrotes, te dormías en, en una taza de baño, este, si tienes, si, si no, pues, te dormías en el pasillo, eh, las instalaciones son insalubres a lo más que se puede, eh, vives con ratas, con cucarachas, la comida es apodrida, y súmale infinidad de cosas, y eso, pues, deriva al maltrato personal, la gente, eh, pues, no se deja, ¿no? Allá no te puedes dejar, no puedes dejar que te, porque si te maltratan una vez, ya te maltratan todos, ¿no? Si, si te dejas que te peguen una vez, pues, todos te pegan, si te dejas que te extorsionen una vez, todos te van a querer extorsionar, y eso sucede continuamente, no nada más en todos los reclusores, yo creo, donde derivado de la, la impunidad, porque ellos, exactamente, allá adentro tienen un poder que el, el recluso no lo tiene, no lo tiene porque no tiene derechos, no tienes derecho a quejarte, no tienes derecho a ir al médico, si te duele algo, pues, aguántate, tienes para que te lleve al médico, te llevo, no tienes, pues, aguántate, güey, veas a, a, a solicitar a que te den una cita, una, o sea, me está doliendo, y tengo que sacar una cita para ir a un médico, pues, es imposible, ¿no? Y que hay un, y que hay una sala de, un, un médico, o doce, o quince médicos para un reclusorio de, quién sabe cuánta gente, pues, es imposible, ¿no? Entonces, todo, todo es, todo cuesta, y siempre todo va a costar en un reclusorio, quieres vivir bien, te cuesta, y cuesta muy caro, bastante caro, te lo, te lo digo yo que, que viví casi cinco años, un poco más de cinco años, y los primeros meses, pues, al estar segregado, no hay tanto gasto, no salgo al patio, no tenía por qué pagar, no salgo a, a, mi visita era de, de las rejas, yo, pues, no, no, no puedes abrazar a una gente, tú, yo tenía un visto, un custodio de vista donde, pues, el señor no se podía ir, la orden es que estuviera conmigo veinticuatro horas, y no puedes ni hablar, no puedes, no puedes hacer absolutamente nada, porque tienes un tipo ahí, que está molesto, porque esa es la otra, ¿no? Porque el hecho de que me fuera a cuidar a mí, significa que no generaba, no generas, y, y pues ya, ¿cómo quieres que te trate alguien que, que te quitó un día de, de, de poder generar? ¿Cómo? Pues la mayoría es molesto, tengo que estar cuidando a este tipo, cuando yo por fin me podría estar en mi dormitorio, sacando, este, cobrando, no me voy a llevar absolutamente nada hoy, yo no conocí alguno que me dije, ay, qué padre, hoy sí vi, no, ay, es que no estoy cobrando nada, aquí no cobro, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a pasar, la, la gente es maltratada porque no hay dinero, si no tienes dinero, te matan. Y súmale que hay muchos que ya no tienen tampoco familia, ¿cómo generas? No hay forma, la, generas poniendo a alguien más, generas otro tipo de situaciones que, que llegan a suceder, extorsiones, infinitas de cosas que, 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 que una cosa lleva a la otra, ¿no? Todo es como, como un ciclo, ¿no? No tienes familia, pues, ¿y cómo le vas a hacer para tus listas? Sí, a lo mejor la lista es de apeso, porque había listas de apeso, te daban un, un, este, un, un coco, ¿no? Con, con el, con lo que ocupan los, los custodios, te daban toques, todo se reía, jajaja, jajaja, ya, ya pagaste tu lista con unos, con unos toques, ¿no? Este, te doy un bombón, porque ya le decía un bombón, es infla el, 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 el pómulo y bajas, ¿no? Ya con eso te pagaste tu lista, y así es, literal, te, te bofas de la gente, se bofaban de la gente, se reían de la gente con el dolor de la amiga. Oye, Miguel, bueno, una vez que tú saliste, bueno, primeramente, ¿qué tan fácil te fue adaptarte después de estar cinco años sin, o sea, qué tantos cambios viste, qué tan fácil te fue reincorporarte a la vida laboral, volverte a integrar con tu familia, vaya, volver a vivir ya en libertad, eso por un lado, y por otro lado, Miguel, el tema de que tú saliste absuelto, que se comprobó tu inocencia, pudiste tú, vaya, meter alguna queja, alguna reparación de daño para ti, para que te compensaran un poquito esos cinco años que te afectaron en reclusión a ti y a tu familia, cuando eras inocente y se violentó, desminizó tu prescripción de inocencia, hasta los cinco años después, pues, ¿pudiste hacer algo con eso? Mira, primero, el regresar a la vida normal fue lo más difícil, porque tenemos miedo, miedo a que sucediera, me sucediera algo, porque te comento que en mi caso fue, lo asumo como fue un problema político, y creíamos que el hecho de salir es que nos podía suceder algo, una persona a la cual la detuvieron al mismo tiempo de mí, de mí, perdón, y cuando él salió, porque no salió igual a los cinco, yo fui el último que salió de todos, lo mataron, entonces teníamos miedo, no sabemos quién lo mató, la verdad no quiero ni me interesa, no, no es que no quiera saber, o no me interese, pero no, no era algo como básico para saber si había sido por el problema, un tipo que yo no conocí, y cuando nos, voy a regresar un poquito, pero cuando a mí me detuvieron, me detuvieron con tres personas más, tres personas que yo no conocía absolutamente para nada, nunca habíamos topado en alguna mesa, jamás, ni amigos, ni conocí, ni nada, no, entonces el miedo era ese, no salir y decir, si abro la boca, y porque varios medios se acercaron en su momento para poder sacar esto que estoy diciendo el día de hoy, y no lo tomé por miedo, por miedo, por miedo a que me sucediera algo a mí, y siendo muy sincero, a lo que sucediera algo a mi familia, pierdes, y yo perdí mi familia, familia que en su momento estuvo ahí, me refiero a estuvo ahí, estuvo en el proceso, pero no me iban a ver, familia que me dejó de hablar, pensando que realmente lo había hecho yo, que es lo que más te duele, mi familia de ser de 15, 20 personas, terminamos siendo cuatro, y nos apartamos, ya no había dinero, ya se hacían del ojo, uy, pues es que ahora vienen los, pues la mamá que no tiene dinero, el papá que se empeñó, empeñaron miles de cosas, hasta su propio trabajo, tomando en consideración que con la persona con la que laboraban, les dio un préstamo, y él pues no cobraba el 100% de su sueldo, porque le estaban descontando ese préstamo, y entonces cuando uno sale, pues lo primero es tener miedo, en mi caso fue miedo, pues heror de esto, el adaptarte nuevamente a una vida donde, pues ya no puedes salir, ya tu mamá se preocupa tanto de, hijo, no, 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 pues ya, si yo llegaba a las 8 naturalmente de trabajar, si eran 8 y media yo, algo le pasó, a tener a tu madre todos los días pensando que algo te va a pasar, eso, eso es lo peor que puedes vivir después de vivir una experiencia así, que posiblemente no nada más sales traumado tú, sino sale traumado tu familia, y no salgas, no tomes de la casa a tu trabajo, de tu trabajo a la casa, este, no hables, no digas, eh, perfil bajo, eh, porque algo te puede pasar, así vivimos por lo menos un año después, después de que yo salí, o sea, así es, esa fue mi vida, en donde yo no tenía absolutamente, eh, que hacer en la calle, yo tenía que estar en mi casa, o del trabajo a, de tu casa al trabajo, y del trabajo a tu casa. Bueno, pasó, empezamos a llevar, pero pues es muy difícil, ¿no? Yo, yo quise regresar a la empresa a la cual yo, yo trabajaba en su momento, y me cerraron las puertas, no, aquí no puedes trabajar, eh, te empiezas a cerrar las puertas porque, bueno, vas a una entrevista de trabajo, y, ¿qué hizo usted los últimos seis años? O sea, dime, ¿a qué te dedicas? Estaba en un reclusorio, pero ya salí y no se, ah, no, 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 gracias, y, y entonces el problema es que tienes que mentir, este, no, yo me quedé al comienzo, trabajé vendiendo en el tianguis, y ya ahorita quiero formalizar otra vez mi, mi, mi parte laboral, o sea, tenemos hasta que mentir, porque ya la gente no nos acepta, la gente no te quiere, ah, este, trae mañas, este, si fue, y de algo tan mediático como un homicidio, pues peor, ¿no? Uy, este es asesino, este me va a matar, este me va a robar, y así, y así sucedió, hasta que, pues gracias a Dios, tuve la oportunidad de regresar a trabajar con alguien que en su momento estuvo conmigo, laboralmente mi jefe me dio la oportunidad, me fui a otra empresa diferente, donde conocía en mi caso, porque, pues porque estuvieron en la antigua empresa, pero que no una empresa nueva, y bueno, pues vente a trabajar, y a partir de ahí, pues me dediqué a, a, a trabajar en el mismo rubro, eh, pero sí fue muy difícil, eh, el trauma de tus padres, el, el, el que no puedes avisar que no vas a llegar, el que no puedes, este, eh, decir que te vas a ir porque algo te puede pasar, y, 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 y no solamente de ellos, no, sino también en lo personal, pues ya no haces, ya no, no, tratas de no hacer muchas cosas con tal de no volver a suceder eso, ya, complicado que, que te vayas a una cantina, y, y, y te pasas de copas, porque, pues algo puede pasar, o sea, puede, te puede volver a pasar, eh, yo en su momento, pues, te, te, te comento, fue muy chistoso, porque cuando a mí me detuvieron, me llevaban en una pic normal, yo iba sentado, ¿no? En ese momento, estaba de moda los radios, yo le mandé un mensaje a una persona, y decían, pues, oye, me detuvieron, ¿cómo ves? Y me reí, ¿no? O sea, a veces somos tan ingenuos, porque. Sí, ¿qué te vas a imaginar qué es eso? O sea. Que, que, que el hecho de, de burlarte ahorita, significa que después de cinco años y medio, pues tuviste que salir, y uno, gracias a Dios salió, ¿no? Pero hay cuánta gente que no salió, cuánta gente que, inocente, eh, tuve el caso dos, dos casos en persona con conocidos, porque no son amigos conocidos, que se suicidaron, porque no aguantaron la presión, y ese es otro caso, ese es otro punto importante, ¿no? Lo emocional es muy complicado poder sobrevivir un, una reclusión cuando eres inocente, porque lo primero que dices que yo no fui, o sea, yo no fui, como, o sea, cómo, cómo, no hay, no, no hay forma cómo lidiar, no hay un psicólogo que va y te dice, a ver, vamos a trabajar de esta manera, y no, 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 después de salir tampoco te ofrecen ese servicio, ¿no? Oye, ya, ah, ya eres inocente, pues mira, por lo menos te voy a mandar a terapia seis meses, yo la voy a pagar gobierno, o yo estado, o yo, yo policía, o yo, yo, yo que tuve el error, te voy a mandar psicólogo para que tengas la oportunidad de poder sacar todas estas frustraciones, porque pues es imposible, ¿no? O sea, es imposible que no dejes de sentir, sigues sintiendo ahí adentro, y sientes mucho más, ¿por qué? Porque vives en celdas frías, donde te tienes que pegar a la pared para ver quién no te quiere pegar, o quién no te quiere apuñalar, o quién no te quiere hacer algo, si no pagas la extorsión, pues ya valió por lo menos una golpiza, muchas cosas que en realidad los servicios médicos no hay, no existen, mi dentadura está chueca, porque en su momento no había un dentista quien me pudiera atender, yo sufro de situaciones de accesos de grasa, y pues ni modo, reviéntatelas, quématelas, pues invéntate cómo cómo solucionar tu problema, porque no hay un servicio médico. Es terrible, Miguel, yo de verdad es que como dices tú, es increíble, pasan los años, pasan los gobiernos, pasan, híjole, décadas, décadas, porque yo este tipo de historias, yo a nivel familiar, yo he sabido de varios casos, ¿no? De personas en repercusión, te lo platico así, digo brevemente, mi bisabuela era periodista, fue presa política, pero estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Estuvo en Guatemala, de hecho ella, y es increíble ver que desde la época de mis abuelas hasta la fecha sigue siendo lo mismo, o sea, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Actualmente hay un nuevo sistema procesal, ¿no? Que entró en el 2008, bueno, la Ciudad de México se puso, se activó en el 2016, que yo lo veo peor, dicen que es mejor, yo lo veo peor, y yo creo que tú también, digo, con los compañeros y compañeras que están ahí, pues es increíble que haya personas que estén todavía tres, cuatro años sin una sentencia, personas que tienen todas sus pruebas, todas sus pruebas, de todo tipo, testigos, sus periciales, psicológicas, mensajes, todo en la mesa donde dices, pues no, o sea, ahí está muy claro que esa persona no fue, y que pase un año y ahí siga, y que pase otro año y ahí siga, y la indiferencia de los defensores de oficio, la verdad, yo sé que, como dices tú, tienen mucho trabajo, pero también a veces sí es, sí es como que, como dices tú, ya tienen un sueldo, ya dicen, bueno, de todas formas yo lo saque, yo no lo saque a mí, me siguen pagando, ¿no? Entonces no se esmeran. Correcto. Por las personas, ¿no? Y pues al final, las afectaciones no solo son ellos, como tú lo viste, ¿no? Las familias, los que tienen niños, las mamás, es terrible, yo no sé, la verdad es que yo, yo en el 2016 dije, a lo mejor esto va a cambiar pronto con el nuevo sistema, ahorita que sigo viendo este sistema, digo, es triste ver cuánta gente está todavía en esa situación, tengo compañeras que están en casos similares como el tuyo, igual, por temas políticos y temas de esa índole y que no tienen, de veras, ni siquiera una luz así al fondo del túnel de decir, por aquí, por aquí está mi salida. Digo, la verdad, me da muchísimo gusto que estés afuera, de veras, de veras, cuando me platicaste tu asunto, no sabía yo a detalles, o sea, nada más el tema de lo copito que me diste, pues me impactó porque dije, le querían dar más de 40 años a un inocente, ¿no? Qué bueno, salió, tuvo cinco años, pero bueno, ahora sí que de los males, el menos mal, afortunadamente, pues, ahora sí que el universo construyó a tu favor y pudiste salir. Verdad, de verdad, te agradezco muchísimo que nos estés contando tu historia. Yo sé que han sido muchos años y que hay muchas cosas que quizá quieres dejar atrás. Revivir es difícil. No es fácil estar acordándote de la injusticia que te hicieron, ¿no? Lo va uno superando con el tiempo y ahí se va uno acordando y lo va procesando diferente, pero al final siempre queda ese sentir de yo no hice nada, es un lapso de mi vida, que yo no tenía por estar ahí, que es como estar suspendido en una burbuja, es como estar muerto en vida, ¿no? Yo le digo, es el cementerio de los vivos, porque si finalmente estás ahí enterrado, estás así, el tiempo afuera pasa, la gente sigue, siguen sus vidas, todo sigue, pero nosotros estamos ahí. Y dices, híjole, es que cada un día se siente una semana y una semana se siente como un mes, y digo, no me quiero imaginar, de verdad, cinco años los has de haber sentido, no sé, como más de una década, o sea, es pesadísimo, ¿no? Qué bueno que ya ahorita, bueno. Pues te comento. Te reincorporaste el trabajo y qué bueno que ya estás otra vez como en tu camino, que te obstruyeron. Y bueno, la verdad es que te ves muy bien y te veo muy bien y me da gusto. Pues mira, te comento en particular el hecho de, a veces no es tanto que lo superes, te puedo asegurar que lo vas bloqueando. Yo aprendí mucho a bloquear de mis problemas emocionales, porque soy una persona muy, muy sensible para acabarla de pasar la situación. Yo era muy sensible y cada vez que iba a una que bajaba al juzgado a una notificación, a lo que sea, siempre lloraba, siempre soy muy llorón. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? El, 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 el tener audiencias de diez, doce horas. Te desgastan no solamente lo personal, te desgastan en lo emocional, te hacen sentir tan mal que mucha gente se suicida. Los pasillos de los reclusorios para los juzgados, para la gente que no conoce, son larguísimos, eternos, para poderte ir de un juzgado a otro, para poderte ir del, del, del inicio hacia los juzgados, son enormes, ¿no? Son pasillos enormes. Yo tuve la, pues ahora sí que, ¿qué te digo? Pues ahora sí que la desfortuna de que mi juzgado estuviera ahí, no tenía yo el juzgado trece, luego me lo cambiaron al de paz, se cayeron los edificios por el temblor, me vuelven a regresar al norte, te lo juro que una de las cosas que sí, yo creo que más sufrí, fueron los traslados a las audiencias, o sea, desde que me sacaban a las cinco de la mañana y me decían, vas a ir al norte, justamente el acordarme de los túneles y del tiempo que tenía que estar yo ahí, es que hay como una cabina, que tienes que estar esperando a tus compañeras de otras audiencias, porque efectivamente las audiencias, como puede ser tu audiencia de cuarenta minutos, puede ser de cuatro horas, de seis horas, de ocho horas, y tienes que esperar a todas tus compañeras, veía a tus compañeros y, y, y de verdad, yo regresaba, o sea, de por sí estaba yo ahí en Santa Marta, pues, conflictuada por el tema de estar en prisión, pero de verdad yo regresaba y decía, pobrecitos, de verdad, no puede ser, es horrible, o sea, los túneles se me hacían terribles, y a los chavos que veía por ahí y todo, yo decía, no, no, la, la cantidad de sufrimiento que se ve ahí, no, no hay ni cómo explicarlo, de verdad, es horrible. Te comento que, que esa es, esa es la situación, ¿no? O sea, yo tuve una audiencia, me duró doce horas, mi audiencia, la más larga, y no, y no, y deja de eso de, nadie se preocupa por decir, ya comiste, ya desayunaste, quieres ir al baño, o sea, deja de que comas o no, de poder ir a un sanito, no te puedes mover, porque si te vas, ya valió tu audiencia, ¿eh? Y cómo hago, o sea, discúlpame, tenemos que llevar botellas para hacer nuestras necesidades, y es lo más de probable que te puede dar el, el, la forma, la forma como te tratan, como, como eres un animal, para que te estés doce, y no importa si comiste, ¿no? Y si quieres ir al baño, te aguantas, y si no, y si no te quieres aguantar, termino tu audiencia, no me interesa, y si no estás, te, te genera una, una medida cautelar, ¿no? Es decir, tal vez sales castigado de ahí, porque tuviste la necesidad de ir a un sanitario, donde el sanitario está caminando a veinte minutos, ¿no? Entonces, es el, el, el hecho de vivir todo eso, o recordar todo eso, los pasillos sin luz, el olor, porque la gente no hay, no, si no alcanza a ir al baño, pues te orinas afuera, por, por la palabra, pero imagínate, o sea, el olor de estar, de estar ahí, el calor, porque llegan sus momentos donde el calor era imposible, estás. No, que te, te cansas y te quieres sentar, y dices, ¿dónde me siento? Si está todo orinado, y, y, y tienes que estar ahí esperando, a sabes, hasta que te den tu salida del juzgado, ¿no? Adrede, no te la dan, no te la dan, o sea, ya, ya acabó tu audiencia, ya no tienes nada que hacer ahí, nada más que te den la hoja, que ya te puedes ir, que te tiene que llevar el custodio de regreso, te la hacen cansada, y dices, ¿dónde me siento? ¿Qué, qué, qué feo, no? Sí, o el escribiente se tuvo que salir, porque él sí fue a comer, el escribiente sí pudo salir al sanitario, pues pierdes todo derecho, pierdes todo derecho, que humanamente es de probable que hoy, o hace siete años, te suceda que, que, que tengas que estar lidiando con, 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 no nada más con un juez, sino con, con un ministerio público, con un escribiente que, si le caíste bien, pues te ayuda, si le caíste mal, o sea, ¿por qué les caes mal? Porque les exiges que trabajen, oye, ya pasó mi audiencia hace una hora, ya me puedo retirar, te esperas, y ya valió, o sea, ya valió gorro, ya valió, ya, ya les caíste mal, y ya no vas, ya, si ibas a salir en veinte, ahora te lo hacen más cansado, ¿no? El hecho de, de estar conviviendo, porque los juzgados son mixtos, esa es la otra, no sé hoy en día como sea, en su momento eran mixtos, el ver cómo acosan a, a las reclusas, porque esa es la otra, esa es otra de las cosas que vives ahí, ver cómo te acosan, cómo existe un, una, una mafia, en donde también las reclusas sufren mucho por esta situación, porque, pues, cómo ves, ya le gustaste a ese tipo, y qué onda. Ya te pidió. Entonces, es probable que. Exacto, ya te pidió, qué onda, este, no sé, le cobré cien pesos, o sea, no, o sea, son cosas tan ilógicas que, que, que hoy, hoy llega a pasar, que, que suceden, donde, pues, nadie tiene derecho ni voto, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos no existe. Me vino un recuerdo, ahorita que dijiste eso, fíjate, yo en el dos mil dieciséis, que estuve yendo ahí al juzgado, íbamos muy seguido, ¿no? Eh, ahí estaba mi tío, que éramos causa, o sea, del tema familiar, eh, cuando íbamos por los túneles, me acuerdo de una ocasión, y yo llegué llorando al, al, al juzgado, porque al subir las escaleras del túnel, nos apagan la luz, y cuando nos apagaron la luz, y íbamos varias chavas que íbamos a distintos juzgados, ¿no? Y iba yo con mi mamá, apagan la luz, y te juro que, o sea, sentí horrible, y yo sentía que había alguien más, ¿no? Y que te quería agarrar. Y bueno, ya, para eso te cuento largo, ya de repente, yo ya nada más como que me metí, eh, como el centro del grupito, ya todas iban así, todas bien enteradas, yo me enteré, como camina, 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 y me fui. Pero ese instante, te juro que yo dije que, o sea, dije, ¿qué nos van a hacer? Después ya, pues sí, de otras experiencias, de otras amigas, sí sé, ¿no? O sea, sí las jalan, sí llegan a pasar cosas, a veces, este, ya, pobrecitas llegan a las audiencias, y ya ni pueden decir lo que les pasó en el camino, y los mismos custodios reciben dinero de, de los, de los chavos, de, para, pues, dejarlas a ellas solas, ¿no? Para, para que puedan ellos acceder a ellas. Entonces, sí, sí son, es, es una experiencia muy fea el tema de los púneles, y bueno, en general todo, pero sí. Pues, digo, todo, todo tiene su, 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 sus cosas. Yo no, yo nunca encontré una cosa buena, el, de mi experiencia, que soy muy sincero, no encontré una cosa buena, eh, simplemente el, el resistir, porque, eh, no sé, a lo mejor a las familias a las cuales esto va a llegar, es, resistan, porque, eh, es muy doloroso que, que tu familia sea, se caiga, porque, porque no hay de dónde agarrarte, ¿no? Lo único que tienes es, es tu familia. Yo les, les, les pediría a aquellas familias que no, no, que no se truenen. Es bien complicado, sí, pero es mucho más complicado del otro lado. Del otro lado, donde, eh, llegas a perder la fe, donde, eh, el clásico, yo que hice para estar aquí, el clásico, te juro que no lo vuelvo a hacer, eh, pero, porque a veces nos echamos la culpa a nosotros. Cuando yo no tenía la culpa, es un problema mediático. Alguien más, que sí tuvo la culpa, está libre. Alguien más, eh, que estuvo la culpa de poderme inculpar, está libre. Y es, y, y creo que no tiene conciencia, porque la gente que te inculpa por sacar su trabajo, es no tener conciencia y no tener mal. Entonces, eh, yo creo que, que lo único que les pedía es que las familias que no, no se truenen, no, no pierdan la fe. Yo encontré a esta persona, o más bien él me encontró a mí, y, y sí, duró dos años un amparo. Hace rato, dos años, sí, se duró dos años, eh, que dos años es eterno, ¿no? Sí. Estás en el limbo de, o sea, ya estás sentenciado, que esa es la otra, ¿no? Sí, seis meses, que es el tiempo normal de un amparo, más o menos, se te hace eterno, puede ser de dos años, es impensable, así. Y la otra es, es, no nada más es eso, ¿no? Ya cuando estás sentenciado en un reclusorio, pues posiblemente te pueden trasladar, ¿sí? Porque ya no tienes por qué estar, se supone que la, la mecánica es, la gente que está en el reclusorio es porque está llevando un proceso, este, jurídico para saber si es culpable o inocente. Una vez que ya estás, eh, sentenciado, te pueden trasladar, y ese era mi peor miedo. Trasladar. ¿Por qué? Porque bajo el cargo, el cual yo estaba acusado que es un homicidio, pues podía haberme tocado hasta un Cerezo Federal, donde definitivamente ya iba a dejar de ver a una familia, que en el caso es mi madre, mi padre, mi hermana, y eso era mi mayor miedo también. Ya sentenciado, pues, me pueden volar a donde ellos quieran, ¿no? Y eso, eh, te uso, hay muchas cosas, muchas incongruencias, eh, el dinero es lo único que mueve en un reclusorio, eh, y lo, lo más que puedo yo hoy decirle a la gente que ve este video, pues es que tenga la, la, la fuerza que siempre va a llegar alguien que nos pueda ayudar, eh, que, que, que peleemos por nuestros derechos, porque a veces, ya me sentenciaron, pues ya, ya, ya vieja, pues ya ni me vengas a ver, ya se cargo tú de la niña, y aquí déjame, ¿no? Y, y nos damos por vencidos, yo, siendo muy claro, siempre tuve la fe de no darme por vencido, de, de que sabía que algo, algo bueno iba a llegar en algún momento, pero hay mucha gente que no, ya no alcanza ese momento. Sí, no hay que tirar la toalla, me recuerdo mucho a mi cuñada, bueno, ella es abogada civil, eh, se dedicaba a otra cosa y todo, pero ella me decía, eh, no pierdan la fe porque hasta los casos ya ejecutoriados, hay recovecos legales, y cuando llega la persona adecuada y encuentra esos huecos, esos puntos ciegos en tu expediente, cuando menos te lo imaginas y después de mucho tiempo, ahí está casi, casi tu salida, ¿no? Ese es el tema, el tener, es difícil tener paciencia, pero no dejarse tirar, porque en el momento, yo lo vi con muchas compañeras, en el momento en que tiras la toalla, te pierdes, y ya hasta andan en modo zombi adentro, ya no saben qué día es, ya no saben si comieron, si no comieron, y simplemente están ahí, flotando, pero ya dejan de, de vivir, dejan de, de ser quienes son, pierden su esencia como personas y las familias, si es difícil y todo, eh, que ellos estén bien y demás, pero si el tema de que tengas a alguien afuera y te hace sentir que estás vivo, que existes, que le importa ser alguien, que a pesar de la situación cree en ti, y va a estar ahí el día que tú salgas, eso es el motor, porque te alimenta, ¿no? El hecho de que tienes una madre, o tienes un hijo, o tienes alguien, que no importa el tiempo que estés ahí, te dice, aquí voy a estar, y, y afuera, una vez que salgas, aquí te vamos a recibir. Lamentablemente, pues, hay mucho abandono en ambas partes, y creo yo que todavía hay más abandono de mujeres, como que si son más incondicionales, por ejemplo, las madres, como tu mami, ¿no? Si le forman, como que dicen, híjole, bueno, hoy no pude, pero ahí siguen. En el caso de las, de las chavas, la verdad es que los esposos, los novios, inclusive hermanos y todo, te van dejando, te van dejando y llega un momento en que ya, ya, ya le hicieron su vida y ya se cuenta que ya no existen, ¿no? Estas, estas chicas. Y pues sí, es muy triste, ¿no? Que estén viviendo todo eso. Yo no sé qué tengamos que hacer para que las cosas en un día cambien, es muy difícil, sobre todo cuando en el poder hay mucha gente que tiene el dedazo de afectar a otros, ¿por qué? Porque esos otros están en un momento más vulnerable, porque no tienen el recurso económico para, para defenderse o para invertirle a los asuntos como ellos, ¿no? Pero, al menos creo que lo que sí podemos cambiar con ese tipo de cosas que hagamos y que la gente vaya viendo estos testimonios, estas vivencias, es que al menos la percepción que tenemos de los reclusos cambie. Eso es algo que a mí me interesa mucho, que la gente vea que hay seres humanos también que son buenas personas, que están pasando injusticias, y ya con eso vamos a empezar a hacer una diferencia, porque desde que dejemos de hacer, de rezagar a la población en reclusión, ya vamos a hacer un cambio, porque van a decir, ah, mira, ya la gente ya está pendiente de los reos, de las injusticias, de las arbitrariedades, de los expedientes montados, ya no están enterrados y olvidados. Entonces, yo creo que esa es parte importante y esa parte importante de nosotros como sociedad, de no juzgar, de tener una mente abierta a que existen muchas posibilidades de que esa persona a lo mejor no está ahí porque realmente se haya equivocado. Y también, ¿no? La realidad es que hay muchos hombres y mujeres que se han equivocado y que por alguna razón han llegado ahí, pero pues tienen también ese ese punto humano en el que también a lo mejor para eso están ahí, para corregir, para reflexionar, para para pues compurgar ese castigo y poder salir y haber cubierto su condena y poderse reintegrar a la sociedad. Y lo que tú dices es es terrible, ¿no? O sea, sales, salgas como salgas, salgas con antecedentes penales o salgas absuelto, no importa, eres un expresidiario. Al mundo no le importa el contexto de la situación. Estuviste en prisión y entonces eres una persona peligrosa o basura. Para todo, si quieres viajar, si quieres un crédito, hay un sistema ya ahorita que me estaban contando donde está para acceder a créditos, te ponen ahí como un señalamiento, ya no importa si saliste o no saliste como haya sido, estás como juzgado. Así creo que sí, parece juzgado, creo. Y entonces hasta si tú dices es algo sin un peso, quiero rezar mi vida, retomar mi negocio, mi carrera, lo que me gusta, voy a pedir un crédito o algo para empezar de cero, no puedes ni siquiera acceder a ese tipo de beneficios porque no te los van a dar, porque no confían en ti, ni los bancos, ni las empresas, ni nadie. Y ahí es donde se tuercen las cosas, que dicen ¿y por qué hay tantas personas que regresan al reclusorio? Pues por eso, no hay opciones. Porque no hay este, no hay opciones y dicen, bueno, entonces otra vez voy a ir a loza a robar, porque pues no puedo hacer nada, no me dan trabajo, no tengo ni para tomar agua, no tengo comida, no tengo donde dormir, entonces pues ahí van otra vez a cometer un error, ¿no? Y pues bueno. Pues en realidad no hay un sistema de readaptación, esa es la palabra correcta, no llega, cuando vas a un reclusorio no te readaptas, es más como que es la escuela del crimen, ¿no? Si sabías antes robar un Oxxo, ahora ya te sabes robar el Oxxo, el supermercado y es como la escuela, ¿no? Y sí es muy feo que salgas ya siendo menos, o sea ya saliste, pero ya eres menos, ya eres menos que Juan que no estuvo en el reclusorio, que Pedro que no sube, ya eres menos, vales menos, ya, si te vuelven a agarrar, ay tú de plan, o sea, y otra vez vas para adentro, y a lo mejor ese es el problema, ¿no? Sales, quieres hacer una, quieres volver a hacer una vida, ¿con quién? Si ya te juzgan, o sea, no bastó que te juzgara mal el sistema jurídico de nuestro país, sino que además tienes que aventar que te juzgue un tercero sin saber ni quién eres, ni qué pasó, y este es el problema, nos ponemos a juzgar sin saber las cosas realmente. Yo no digo que es un país de maravilla, ¿no? Galicia de las Maravillas no existe, sabemos que sí, hay mucha gente que se dedica a delinquir, sí, y conocí muchos, sí, y conocí mucha gente que mató allá adentro, sí, y vi muertos, sí, y vi suicidados, sí, y me llegaron a hacer algo, sí, también, sí, te comentaba, cuando yo llegué a los 15 días mataron a alguien a un lado y dijeron que era yo, yo no sé si era para mí, quién sabe, posiblemente sí, posiblemente no, no lo voy a saber, porque yo no puedo revivir al muchacho y decirle, hoy sí te quería matar, o no te quería, este, pero, pero el hecho de salir es otro calvario. ¿Quién me quiere trabajar? Tu familia te ve feo, imagínate desde tu familia que te vean feo, la sociedad te ve feo, pues ya no pierdes el, si te acabas a hacer, voy a poner un ejemplo, si te acabas a hacer casas, tú ya después de cinco años ya no, ya no lo haces igual, porque dejaste de practicar, y para que yo pueda practicar necesito trabajar, pero si no me das trabajo, no puedo practicar y no te puedo decir si lo puedo hacer o no, entonces, la misma sociedad te va cortando, te va, te va encerrando, donde llega un momento en el que lo único que te queda es volver a robar, si es que ya no, si es que nunca lo hiciste, ahora sí lo vas a tener que hacer, si es que lo hiciste y en verdad, te rehabilitaste tú, ellos no, el área penitenciaria, nunca, no hay ningún sistema de rehabilitación, pero si tú te dices a la tres, ahora sí voy a salir, voy a hacer las cosas, me das chamar, no, no, acabas de salir del norte, carnal, ¿cómo crees que te voy a dar trabajo a ti? Si eres un matón, este, salí inocente, no, para mí no, tú ya eres un matón, tú vales menos. Las teniste ahí, ya, sí. Ya, quién sabe qué mañas haces de ver aprender, posiblemente sí, no las aprendes, las tienes, las ves, yo no conozco de alguien que se cierra los ojos, ay no quiero ver, pues no, las tienes que ver, a veces tienes que ir con el agua, con el, con la marea, pero es tu decisión como persona hacerlo, a plantarte, decir, mi madre, yo no lo hago, yo no lo voy a hacer, pero sales y entonces te cortan de todos los, de todos los, las opciones y mucha gente que no era, se volvió, y que ahora sí es, y ya le vale, porque ya conoce adentro, esa es la otra, ¿no? Ya llegas, ya, ya siendo, este, reincidente, pues, ¿qué onda, carnal, cómo estás, ya? No, ya llegué otra vez, tú, nada más duraste un mes, doce, yo conocí gente que residía y llegó a estar cuatro veces, otra vez, sí, canal, es que ahora sí me agarraron, cuatro, yo quiero salir y tú regresas cuatro veces, cómo es la, cómo es la ley, a mí me pasó con una chava que, que la, la, la veía yo del área de, de, de población, de azul, y la vi allá, y luego la vi de beige, y luego, o sea, hasta me confundí, porque yo dije, ay, se parecen, yo era la misma, pero nada más le daba la vuelta, ¿no? Y le daba la vuelta, y le daba la vuelta, un día platicé con ella, y pues ella me dijo, lo que pasa es que de repente, la verdad es que, aquí, ella, bueno, ella me decía, es que aquí siento como un hogar, el hogar que nunca tuve afuera, y si a veces, pues, pues, vuelvo, y yo, pues, bueno. Ni lo necesito, deja de que lo vuelva, lo necesito, o sea, ya que te diga alguien, es que yo necesito otra vez regresar, carnal, porque pues aquí, mira, aquí sí me, aquí sí, por lo menos como, allá afuera no hay dónde comer, podrido, lo que quieras, aquí chineo, porque chinear es a alguien, quitarle el oxígeno, aquí chineo a alguien, en el pasillo, y me gano unos pesos, unas tarjetas, este, me pongo con el custodio a trabajar, no existe, pero, o sea, supuestamente ante el, ante la vida normal, no existe que el custodio le dé trabajo un, a un, este, a un recluso, cuando yo, yo vi con llaves, ¿no? El recluso con, imagínate un recluso con llaves. Sí, sí, les dan, acá también pasa. El llavero, porque así se le, que te van cerrando en la noche, y en lugar de que llegue, en lugar de que llegue a cerrarte, bueno, acá la custodia, llega a su ayudante, ¿no? Y te van cerrando, y tú, ah, órale, sí, sí, son sus chambas. Exactamente, entonces, aquí como sea, me, me roba un cajoncito y me pongo a bolear y saco para comer, ¿sí? Entonces se vuelve, se vuelve a ser, se vuelven adictos, ¿no? No solo al vicio, sino también a la vida dentro del reclusorio, porque es otra vida, es otro, otro mundo, no se los deseo a nadie, pero es el peor mundo en el cual puedes vivir, en la peor manera en la cual, porque puede ser rey, y puede ser el, puede ser el, el, la, el, nada, porque hay gente que es rey, hay gente que no es nada. Desgraciadamente, el setenta por ciento no es nada, y el treinta por ciento es rey, y por lo cual, ese setenta por ciento se matan entre unos y otros para poder obtener algo, el cual ese setenta por ciento sale y vuelve a robar, y, y, y se vuelve haciendo, y se vuelve, y se van haciendo más profesional, porque si el robar es lo mismo que el trabajo, mientras mejor lo hagas, pues vas perfeccionando, como cualquier otra actividad, el robar también lo puedes perfeccionar. Antes, antes yo corría para allá donde estaba la luz, güey, ahora mejor corro para acá donde no hay luz y donde no me agarra. Entonces, todo eso lo vas, y vivencias, y vivencias, y familias, y hombres vendiendo a sus hijas, y mujeres, eh, vendiendo a sus hijas, eh, por, con tal de sacar para una piedra, para una mota, para un, para un chemo, para, para miles de cosas, el ver que te lleguen, ¿qué onda? Te, te doy doscientos pesos, pero, pues, preséntame a tu prima, ¿no? Este, ¿qué onda? Se arma o no. Las cabañas, eh, hay miles y miles, miles y miles de, de, de historias que nos podríamos llevar toda una noche, todo un mes, o hasta todo un año, si tú gustas, pero, este, al final, lo único que les puedo decir es, no juzguen al recluso, porque no sabemos si ese recluso realmente hizo para estar ahí. A veces la gente de la alta sociedad, o de altas esferas políticas, hacen, a la pobre gente, eh, la utilizan de, de, de pagadores, que es la palabra que se maneja en un recluso. Yo, ¿lo hiciste o eres pagador? Porque eso es lo primero que te pregunto. Ajá. Sí lo hiciste o eres un pagador, ¿no? Pues sí, Miguel. Pero bueno, pues. Ojalá, ojalá la percepción de las personas cambie. Yo te agradezco mucho tu tiempo y la verdad es que dentro de todo, tu historia, pues, llega, si, todavía tu historia es muy bonita, pues, no, bueno, no sé que sea bonita, pero si es una historia que le llega a uno el corazón, te agradezco de verdad que tuvieras la confianza de, de platicarla, y pues, bueno, muchísimas gracias, esperemos que en un futuro podamos platicar algunas otras cosas, porque como tú dices, eh, hay para infinitos temas, del tema penitenciario y de justicia que podemos estar platicando, ya más adelante igual, y nos organizamos para algunos otros puntos, pero de entrada muchísimas gracias por, por ser transparente, por contarla con el corazón, y pues, ahora sí que vámonos para adelante, y ya, un recuerdo todo eso, y ya de aquí para adelante, ¿Va? Muchísimas gracias, Miguel, te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Yo te agradezco a ti. Te escucho, se traba. Te escucho. No, ya, adelante tú, Miguel. Ok, bueno, pues te agradezco a ti de tu tiempo, eh, no es algo planeado, fue saliendo como se fue, fuimos recordando, al menos eso es parte de, de, de las cosas, hay muchas cosas que yo olvidé, o creo que olvidé, y posiblemente hoy en la noche la recordaré, pero, eh, eso es, eso es algo que, que, que en mi persona he tratado de, 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 de dejar, enterrar, porque no lo voy a, jamás lo vas a, lo vas a olvidar, pero sí lo puedo enterrar, y aquellos que ya salieron, yo los invitaría a que se den la oportunidad de trabajar, y no regresar, no es una vida, el reclusorio, no es, no es, no es algo bonito, no, bueno, yo creo. Hay, 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 hay muchas opciones, la verdad es que, eh, a veces es muy difícil, pero hay muchas opciones. Pues muchísimas gracias, Miguel. Y aquellos, no, agradezco a ti, y aquellos que, que conozcan a alguien dentro de este medio que haya sucedido, pues, denle la oportunidad, posiblemente, sean más, más leales de aquellos de los cuales no han vivido esto. Te agradezco de tu tiempo, que te hagas una excelente noche, y bueno, pues estamos en tu caso. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bye.